¡Vaya! ¡A gozar! ¡Qué bobe estás, muchacha! ¡Qué bobe estás! Si no quieres gozar de la vida, bobita pa' ti serás. ¡Qué bobe estás, gozar rica, qué bobe estás! Si no quieres gozar de la vida, bobita pa' ti serás. Piensa que un día te vas a morir y que este mundo se puede acabar por si mañana te toca sufrir, no seas bobita y disponte a gozar. ¡Qué bobe estás, dime qué bobe estás! Si no quieres gozar de la vida, bobita pa' ti serás. ¡Qué bobe estás, muchacha! ¡Qué bobe estás! Si no quieres gozar de la vida, bobita pa' ti serás. Mira, yo soy el bobito y maera, a quien la vida enseñó a guarachear. Dime, bobita, si quiere aprender, que guillaito te voy a enseñar. ¡Qué rica, cosita buena! ¡Qué rica, cosita buena! Pero dime, mimi, baila, goza, dime... ¡Qué bobe estás, no, mimi! ¡Qué bobe estás, goza rica! ¡Qué bobe estás, bella, baila, goza! ¡Qué bobe estás, no, no! ¡Qué bobe estás, pero goza buena! ¡Qué bobe estás, a gozar, baila, dime, bella, sapa! ¡Safa, conejo! ¡Baila! ¡No, no, 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 no! ¡Dime! ¡Baila! ¡Gosa! ¡Rica! ¡Qué bonita! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Qué bonita! ¡Gosa buena! ¡Qué bonita! ¡Dime! ¡Baila! 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 ¡Dime!